¿Cómo poner un Wicom Lenny 2 sin seguridad de bloqueo? Cuando digo sin seguridad de bloqueo me refiero a que simplemente al darle el botón de desbloquear se desbloquee. No tenemos ni patrón, ni pin, ni deslizar, ni nada. Para hacer esto tenemos que entrar en ajustes. Os aparecerá esta pantalla y tenéis que bajar hasta encontrar seguridad. Es que está aquí que me lo pasamos. Seguridad. Le damos. Ahora mismo tiene deslizar. Le daríamos la primera opción y seleccionaríamos sin seguridad. Yo no lo recomiendo, pero si a alguien le viene bien para cualquier cosa, bueno, sin seguridad. Pone bloqueo de pantalla ninguno. Ahora, si salimos, lo bloqueo y le vuelvo a dar, como veis ya está desbloqueado. Cualquier persona podría acceder a él. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, os agradecería que me dejaseis un me gusta. Hasta la próxima.